La masa para las empanadas es una base muy versátil. Miles de rellenos podemos usar para variar la preparación. Además es crocante, dorada y perfecta para cuando se acompaña de un buen ají. Prepararla es sencillo. Solo debemos poner a hervir el agua, le agregamos color, un cubito de caldo de pollo, sal y pimienta al gusto. Lentamente agregamos harina de maíz y mezclamos hasta tener una consistencia homogénea. Dejémosla reposar y enfriar antes de amasar por unos minutos. Vamos a cubrir nuestro mesón con plástico para que la mezcla no se pegue. Ponemos la masa de las empanadas y aplanamos con un rodillo hasta conseguir el grosor deseado. Entre más delgada, las empanadas serán más crujientes. Ahora vamos a cortar en círculos usando una taza chocolatera. En ellos agregamos porciones del relleno. Doblamos, cerramos el borde y ya podemos ver la forma característica de las empanadas. Solo nos queda freír en aceite caliente hasta que adquieran un color dorado y estén crocantes. No olvides preparar un buen ají para tus empanadas.